¿Qué es? Trabajo ¿Vamos a sentarme ahí? ¿Veis? 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 ¡Veis! 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 ¿Veis, no? El profesor es reconocido. Reconocido. Sí, sí, sí nos tiene en cuenta. Sí. No me mames, pero también. Nada, con taqui. Ya venía. Mi zapatillo. Sí. ¿Cómo se arregló este niño? ¿Cómo se arregló este niño? ¿Cómo se arregló este niño? ¿Cómo? Estoy filmando al niño toque. ¿Vale? Sí, sí. ¿No? ¿Cambién está, sí? ¿Cuáles son las rodillas? ¿Cómo se arregló este niño? ¿Sabías? ¿Cambién está? ¿Conocido este niño? ¿También estaba terminando de salir a la locura? ¿Vale? Dejaron la bandera en la sala. 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 El sol, nueve años han pasado y en las aulas quedarán, quizás alguna frase, algún chiste o discusión, hoy nos toca decir adiós. Les deseamos lo mejor que en sus vidas brille el sol, nueve años han pasado y en las aulas quedarán, quizás alguna frase, algún chiste o discusión, hoy nos toca decir adiós. Hoy nos toca decir adiós. ¡Aplausos! 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 Bueno, la celebración está llegando a cantilla final y por última vez les voy a pedir a los alumnos de tercer año de pie. Para pedir un fuerte aplauso de todos los alumnos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!